¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vamos a explicar un poquito del funcionamiento de un juguetito que acabamos de adquirir, que es una jeringa dosificadora. Vamos a aplicar unas vitaminas a unos corderos para ejemplificar el funcionamiento, sin embargo pues no les voy a hablar de la función de las vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Las piezas que vienen en el paquete, pues es la pistola que es de 5 mililitros, tiene una manguera que es la que conecta la pistola con los frascos de los medicamentos, tiene varios adaptadores para las botellas que son de 100, de 250 y de 50 mililitros. Entonces, en este caso, tenemos una botella que es de 250 mililitros, vamos a utilizar ese adaptador. Aquí pues tenemos la jeringa que es la que va a extraer el... o la cánula que va a extraer el medicamento. Pues ahora, esta la vamos a armar con jeringas desechables, o con una aguja hipodérmica desechable, mejor dicho. Entonces, pues vamos a proceder a armarla. Lo primero que tienen que hacer es poner el adaptador en la botella, ver cuál es la medida exacta y es la que va a hacer la presión aquí. Una vez que la tenemos, quitamos la capucha de la cánula y vamos a armarla aquí. Primero vamos a poner el adaptador a la botella, perforamos la botella con la cánula y el adaptador tiene una rosquita, entonces esa la vamos a empezar a armar y listo. Va a hacer una presión aquí del adaptador sobre la botella y lo va a fijar a la botella para que no se mueva y a la cánula quedó dentro de la botella. Le vamos a poner un extremo de la manguera. Aquí traen un resortito para darle un poco de sostén y que no se nos vaya a doblar la manguera y que esto evite que se doble y que no pase el medicamento. Entonces la armamos y bajamos el resorte hasta esta posición. Listo. Ahí si ya hay algún doblez, el resorte va a impedir que la manguera se obstruya el paso así. En el otro extremo, lo vamos a fijar a la pistola de la manguera. Y de igual manera, pues vamos a aventar el resorte hacia esta parte. Pues estando aquí el resorte también evita el doblez. Esta pistola dosificadora bien equipada con un marcaje que son estas botellitas de pintura. Lo único es que vamos a levantar esta parte de la pistola, ponemos la latita del aerosol y fijamos. Ahora, lo único que falta es en el adaptador de la aguja colocar la aguja. Aquí hay que tener cuidado y no retirar el capechón hasta que no lo vayamos a utilizar. Entonces, una vez que está armada, vamos a hacer que la cánula tenga contacto con el medicamento y vamos a empezar a hacer presión para llenar la manguera. Una vez que esté llena la manguera, va a entrar el medicamento a esta parte del resificador. Aquí es donde la vamos a calibrar. En este caso, esto es de 5 mililitros. Entonces, vamos a ponerla en la dosis que nosotros queremos que tenga. A nuestros corderos. Entonces, de esta perilla, es el ajuste. La pueden ver aquí. Entonces, la vamos a... hasta que tengamos la dosificación esperada. Entonces, está listo. Vamos a seguir bombando un poco. Y aquí vamos a ver... que se llenó. Entonces, para verificar la salida del medicamento y evitar que presione el marcaje, voy a hacer esto. y voy a tirar un poco del medicamento. Entonces, ahí está. Saqué la burbuja de aire que tenía y queda cargada con la dosis. Entonces, voy a tapar otra vez y está lista para usárselo. Al momento que yo presiono esto, va a hacer presión sobre el marcaje y inmediatamente va a marcar al animal que vamos a vitaminar. Bueno, aquí ya tenemos al cordero y vamos a aplicar la vitamina. Entonces, es como una jeringa hipodérmica normal, quitamos la capucha con cuidado. Bueno, entonces, el medicamento, en este caso las vitaminas, quedó. y le puso la pequeña marca de pintura para saber que este cordero ya estaba terminado. Bueno, aquí vamos a repetir el procedimiento. Tiene la dosis. Localizamos el punto exacto para... y cubrimos. Entonces, este es el uso de la dosificadora o de la jeringa automática. Bueno, una vez que terminamos de utilizarla, pues hay que desarmarla, ¿no? ¿Cómo la van a desarmar? Primero, pues hay que quitar la botella. Entonces, vamos a desenfuscar la cánula. Damos un pequeño tirón. Sale. Quitamos el adaptador. Y guardamos nuestra botella. Entonces, quitamos el adaptador. En este caso, pues nos quedó bastante remanente aquí del medicamento. Les sugiero que tengan bien calculado para que no vayan a desperdiciar tanto. Entonces, le vamos a quitar el marcaje. Vamos a poner aquí una jeringa nueva. En este caso, ya la colocamos. Y vamos a regresar el excedente del medicamento a la botella. Entonces, terminamos de quitar el excedente que era un poco. Y con un poco de agua limpia, vamos a hacer las presiones para que entre agua y lavar lo que resta. Solo que entre un poco de agua y vamos a esperar a que se tire. Si están desechando algún biológico como vacuna, desparasitante, que puede matar algunos microorganismos del suelo, lógicamente no lo van a tirar en el corral. El manejo es diferente. Pero para limpiar sus jeringas, si es de vitaminas, lo pueden hacer de esta manera. Entonces, se estiró. Ya no tiene nada. Volvemos a tapar. Desarmamos las mangueras. Quitamos primero los resortes. Y después quitamos las mangueras. Retiramos la aguja que se utilizó, que se deshecha. Y listo. Espero que les haya sido de utilidad este pequeño tutorial. Más que otra cosa, esperemos que sea práctico y que les sirvan un par de consejos. No les podemos enseñar como quisiéramos. Pero esperemos que les sirvan los tips y que sigan visitando nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!